Hola, estoy flipando, funcionado ¿Por qué el ser humano disfruta tanto quemando cosas? No sé Porque los dos teníamos ganas de placer Yo quería que os lo que haga tú ya ¡No! Mirad mi bonita de pelo, ha pasado por la pelo ¿Eh? Aquí estás guapo Os dice hola ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi cocina ¿Seguro que estás pensando? ¡Oh! Madre mía, Alice ¿Cómo es que va tan maquillada para cocinar en su cocina? Bueno, parece que me haya ido de fiesta Pero no, la fiesta es la que vamos a tener aquí ahora mismo Es que estaba grabando para mi canal principal un vídeo Este ha sido el resultado y he dicho ¿Sabes qué? Vamos a aprovechar que estas pintas no se tienen siempre, ¿sabes? Pues chicos, hoy como habéis visto en el título Vamos a comprobar No sé por qué me acerco al micro tanto A poner a prueba vuestros trucos de cocina Me habéis enviado trucos muy interesantes Creo que me odiáis un poco Los vamos a poner a prueba No digo nada más Así que ponte cómodo Que tengo unos cuantos hacks de cocina Que mis amados seguidores me han enviado Por probar, así que vamos allá El otro día cuando grabé el vídeo de la pasta Este día aquí probando dos pastas virales La verdad es que cometí algunos errores Como eso ya era... Ya no sabía que iba a pasar así Pero de eso también se aprende Yo aprendo cada día De todas las veces que me equivoco Y también de todos los trucos y consejos Y sugerencias que vosotros me dais En ese vídeo me enviasteis muchísimos trucos Que me parecieron súper útiles Así que se me encendió la bombilla Y dije, ¿por qué no hago un vídeo? Poniendo a prueba o probando Solamente y exclusivamente Vuestros trucos de cocina Aquellos que habéis inventado vosotros Que os lo ha transmitido Vuestra abuela, tatarabuela O aquellos que... Que me está estimando claramente Porque hay alguno que... Pero bueno, sea el que sea Lo vamos a poner a prueba hoy Por Instagram hace unos cuantos días Os dije que me enviarais vuestros trucos Y me enviasteis un montón Cuando digo montón son muchísimos Vamos a empezar con los primeros trucos Porque hay unos cuantos Y me muero de ganas De ver lo que me queréis Este truco me ha encantado Mi truco de cocina favorito Es revisar mi refri Ver toda la comida que tengo Y luego pedir delivery Me ha encantado Me encanta tu filosofía Siguiente truco Creo que esta persona tiene mucha fe en mí Este truco no me lo dejaron En mis redes sociales Me lo dejaron en un comentario Del vídeo de la pasta Que básicamente me decía Que si quiero eliminar Ese sabor del alcohol Cuando añades algo de alcohol A la comida Que no lo hierva Que lo flambe Flambear Lo habéis oído bien Sartén Fuego Comida Lo dicho Esta persona tiene mucha fe en mí Pero como yo también Por supuesto lo voy a probar Creo que voy a desalojar mi cocina De todo lo importante Porque no quiero ir a nadie Bien ¿Qué es flambear? Pues ¿Sabes qué? Tengo que buscarlo Porque tengo la imagen de fuego Pero en fin Voy a asegurarme Vamos a intentar flambear La salsa Hecha en una salsa Que lleva Pues lo típico de tomate Natas Simplemente una salsa súper básica Y ahora le voy a añadir Vodka Vodka Para luego flambearlo Esto sería como una cucharada Un poquito más Vale Entonces ahora Se trata de removerlo Y como os dije en el vídeo De la pasta Este de aquí Cuando hierves el alcohol Como no llega a unas temperaturas muy fuertes La salsa no está a una temperatura muy fuerte Está a 5 Pues lo que pasa es que el alcohol No se acaba de evaporar Entonces el consejo es Flambearlo Es decir Echarle fuego Para consumir el alcohol Estoy un poco nerviosa ¿Estáis listos? No hay más Pero esto no se flambea Igual es que se ha consumido ya todo No es posible No sé No sé No sé Es que aparte Apenas lo he hervido Tiene que estar bastantes minutos ¿Es porque le falta más alcohol? Échale un buen chorro Quiero que funcione De verdad ¿Pero por qué no funciona? Que estoy haciendo mal Es así, ¿no? Yo es que no flambeo nunca nada Yo tampoco ¿Se nota? No sé Yo creo que esto lo estoy desgraciándolo Quema eso de ahí que se ha echado El vodka no se flambea Tiene que ser por el humillo Tiene que ser hasta un sentido No creo Literal, ya lo podéis ver Esto no se flambea No se flambea No, y además le estás echando directamente Al alcohol sin mezcla sellera Vamos a ver si a lo mejor es que es del vapor o algo No lo sé Pero este truco de momento no me está saliendo Yo sé que los que sabéis flambea Os estáis echando las manos a la cabeza Pero no me sale Aquí los expertos flambeadores del canal de Lizzy Los expertos flambeadores decidme Que es porque es muy espesa la salsa No, porque le has dado directamente fuego Al alcohol sin mezclar Tú con cuidado de que no se te fuese a quemar el pelo Y esto no prende fuego ¿Por qué el ser humano disfruta tanto quemando cosas? No lo sé Porque los dos teníamos ganas de placer Yo quería que os lo hacía ¡La tuya! ¡No! Directamente es un fail I'm sorry chicos Pero o yo no lo sé O este si puede salas no se puede flambear Decidme aquí, ¿vale? Es la primera vez que lo intento Decidme si es que la salsa tiene que ser más directamente el alcohol Pero claro, si estás haciendo una salsa así Entonces, ¿cómo lo haces? En fin Este truco no me ha servido ¡Chao, queréis! Otra persona Snow Angel Ángeles Ángeles No sé por qué iba a leerlo en inglés Snow Ángeles me dice Esta me salió una vez Si le salió una vez Es que es 100% fiable Mi mamá a veces la aplica Trucos de las mamás Esos son buenos Si te queda salado una sopa o caldo Ponle papa Me parece muy curioso Yo no conocía este truco Pero al parecer Estuve rebuscando Y es un truco bastante famoso No sé si lo habéis utilizado alguna vez Pero al parecer Este truco es bastante reconocido Si te queda algo muy salado Pues hay dos opciones Ponerle pan O ponerle papas O patatas Yo voy a utilizar este truco Y voy a hacer una sopa expresamente salada Para ver si añadiendole patatas Consigues contrarrestar esa sal Porque a veces Tengo que reconocer Que se me va un poquito la sal en las cosas La sal y el picante Vale chicos Estoy haciendo ya dos trucos a la vez Este es el de la carne desmenuzada La tengo aquí cociéndose para luego Pero vamos a probar ahora El de la mágica patata Que te quita lo salado He puesto a hervir Pues agua Y sal Lo voy a probar Porque quiero saber El punto de sal que tiene Para luego comparar Si la patata le ha quitado O sal o no Entonces Esto va a estar asqueroso Porque es agua Agua de mar Agua de mar caliente Caliente encima Me va a dar toda hora Para luego Si claro Vale a ver Asqueroso Vale Vale Este es el punto de sal Si Voy a poner una patata aquí No si tengo que poner una patata Un trozo Creo que un trozo será más que suficiente Mira con tanto vapor Que no me vais a ver aquí He cortado como un cuarto de patata O algo así En cuatro trozos Lo voy a meter aquí Para que se hierva junto con el caldo La verdad es que no me han dicho Cuanto rato hay que dejarlo No sé si quiero dejarlo mucho rato O poco rato Para que absorba la sal ¿Puede llevar como 10 minutos? O puede que no tanto No Pero ahora tienes sabor A patata sal O sea ya no sabes solo a agua Con agua de mar Pues no Todavía no Hay que dejarlo más rato Chicos Hay que dejarlo más rato Así que vamos a dejarlo ahí ¿Qué ha pasado Liz y P? Lo que ha pasado Es que nos hemos puesto a comer Teníamos mucha hambre Y he dejado aquí Y me he puesto una alarma ¿Eh? Pero el agua se ha evaporado Y he puesto una alarma Pero he dicho nada un poco más ¿Quieres probar las patatas A ver si están saladas? Apaga el fuego Que está encendido No sé si ha funcionado Pero yo en el fondo veo aquí Que esto parece el más muerto De las que tiene Y las patatas probablemente Están saladas ¿No? Coge un cacho Si quieres lo pruebo yo Está salada De todas formas Tendrá sal por fuera No, no Le he cogido dentro Pero es que quema Joder Están súper saladas Está más salado Que la cucharada de agua Que más da antes Vale Tengo que decir Que creo que sí funciona Porque la patata ¿Por qué? Es salada Ah bueno, vale Entonces sí queda absorbido Sí, eso es cierto No sé si habrá absorbido lo suficiente Pues hombre Así no se puede comprobar No se puede comprobar Vamos a volver a hacer el proceso Y vamos al final Es que teníamos mucha hambre Sí Pues venga Rellenamos otra vez la cazuela De hecho Puedes quitar las patatas Rellenarla con esa misma sal Y meter otro gancho de patata nueva Segunda tarta Vale Tienes que volver a poner el agua A poner las patatas Y ha llevado un rato Entonces esto está como Están un poquito blanditas ¿Veis? Se deshacen Así que en principio Esto ya ha tenido que absorber sal Vamos a ver que tal están Porque yo ya he probado este agua Yo no Así que me voy a liberar de hacerlo después Pues diría que sí que ha absorbido un poco la sal Como que le ha rebajado un pelín ¿Pero como para que soluciones algo en una sopa? Ah, bueno, claro Si el problema es que yo le he puesto mucha sal Entonces por mucho que le rebaje Ah Esto es para cuando te pases un pelín Si os pasáis mucho Tirad el caldo Pero si O poned más papas Claro Es que yo igual es un poco raro Y he puesto solo tres papitas Pues tenía que poner más Lo más que yo le he puesto mucha sal Entonces claro Si que noto que le ha rebajado Pero estoy quedando salado Entonces Creo que el truco funciona Pero obviamente Es para donde pasas un poquito Un poquito Un poquito ¿Vale? No veis como yo Llevar esto Se va a ir a la fregadera ¿Y les dicen como la pasta? No Estos trucos requieren Una investigación De varios Varios personas probándolo Así que nada Dejadlo por comentario Este me ha hecho mucha gracia Porque me lo habéis enviado muchísimo ¿Cómo saber si el espagueti Está en su punto? Solo lanzalo a la pared Y si se queda pegado Ya está ¿Conoces el de lanzar un fideo Eso es para pastas A la pared Y si se pega Es porque ya está cocinado Y muchos más así Así que es un truco Muy gracioso Ya lo conocía Pero oye ¿Sabes qué? Estamos aquí para divertirnos Así que obviamente Lo conocía Pero hace muchos años Que no lo pongo en práctica Así que vamos a probarlo Vale Vamos a probar el truco Del espagueti Bonador En principio esto no debería estar todavía Pero no estoy segura Entonces Voy a coger uno De los espaguetis Haz catapulta Uno A ver si se engancha A ver si se engancha Se está resbalando Se está resbalando Pues aún no está listo Está duro Literal está duro duro Mira prueba Mira que a mí me gustan duros No porque esto está muy duro Que está cruje Sí 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 no Está poco hecho Pues no funciona Porque incluso cuando está duro También se engancha Jope Bueno pues vamos a dejar Estos minutos más Que se acabe de hacer Y a ver si se engancha hecho Pero vamos Que cuando no está hecho También se engancha Porque la pasta queda Mojadita y pegajosita Una ¡Ah! ¡Eso se debe ser! ¡Este no se enganchó! ¡Este no se ha enganchado! Igual el problema era que Este se cae Era el efecto Solan tener espagueti Vale pues vamos a dejar Pero el truco funciona El truco funciona Voy a dejar los dos minutos más A que acabe de hacerse Vale ahora sí Creo que ya está Diría yo que por el tiempo Así que vamos a probar Si los espaguetis Vuelan Vuelan o no No hagáis esto en casa ¡Esta tío! Bueno este se ha pegado Este se enganchó Ah pues también Y los demás Mira aquí tenemos uno perdido De la madre Vale Este se pega ¿Os gusta mi mosaico? Ya tenemos la comida Espaguetis a la pareja Ya tenemos la comida hecha A ver si os va a tener comérnoslo Funciona Sí funciona Aunque me he dejado un poco Confundido Lo del primer espagueti Pero bueno Este truco La verdad yo no lo conocía Pero la verdad No me sorprende Porque con huevos Encuentras trucos En todas partes Dice en vez de freír el huevo Frito con aceite Hacerlo con agua Busca en Youtube Si funciona Es curioso porque No estamos hablando De los típicos huevos Ya sabéis Escalados Si no estamos hablando De huevos fritos O sea Frito Pero en vez de freírlo Lo haces como un huevo frito En agua El truco de freír Un huevo con agua Yo he estado mirando El truco en Youtube Pero ahora me he olvidado Muy bien los detalles La cuestión es que sé Que lo ponían en un plato Y de un plato plano Lo echaban a una olla Con agua hirviendo Y les quedaba Como si fuera un huevo frito Literal Así que Menos calorías Menos aceite Vamos a ver Huevo Perfecto Y ahora hay que echarlo ahí ¿Le vas a echar la sal ya aquí Y eso? No yo creo que después Por donde el agua se va Espero no se me rompa Si no vaya a fin Pues no sé yo No sé si va a quedar tan bonito Bueno Se está empezando a hacer No lo quiero remover Porque no quiero el típico huevo ese De silao ¿No? Sí El que es el típico Que se ponen las tostadas Yo quería un huevo frito Pero esto no parece un huevo frito Lo dejan así No lo mueven Voy a esperar Nada Un par de minutos Y lo saco Chicos Ok Voy a sacar el huevo Porque parece que ya se ha cuajado Y así es como ha quedado Ah no no está cuajado Fíjate está crudo Por dentro ¿Lo ves? Sí Pues lo voy a dejar un poco más Ok ok Luego también A veces se le ha ocurrido Que igual Si lo ponemos con poquita agua En plan Con muy poquita Parece más el efecto plano Como si quedara un huevo frito Entonces vamos a probarlo aquí Vamos a ver el segundo intento Mientras este acaba de hacerse Tenemos aquí el agua en la sartén Y voy a echar el huevo Ya está bastante caliente Entonces lo echamos Este si tiene más pinta de huevo frito Y ahora es cuestión de que se cuaje Lo único que la parte de arriba Pues habrá que echarle agüita así Chic, 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 chic Sí Habrá que echar agua Así en plan Sí Cuando se coge Pues le echaré agüita así ¿Sabes? Sí, un poco después Porque si no se deshilacha Que lo blanco ya está Sí Este ya tiene más pinta de huevo frito Y lo que voy a hacer es Como esto parece que no se está haciendo Pues lo que voy a hacer es Poner un poquito de agua así ¿Sabes lo que podríamos hacer? Como cuando haces tú los huevos Taparlos Sí, eso Lo de taparlos Y que se haga un poco con el vapor Sí, yo creo que sí Ah, mira, se está haciendo Es que igual un pelín más de agua Hubiese venido bien Como no quería pasarme, no sé Fíjate que se está haciendo Igual ya puedes hasta moverlo Lo voy a dejar aquí un poco más ¿Vale, chicos? Lo dejo aquí Y volvemos cuando acabe de hacerse Bueno Aquí veis esto Hacerse se ha hecho Y parece un huevo frito Con la forma, está bien Sí, y es bonito Solo que queda muy, muy, muy blando Y a la hora de sacarlo Se ha roto Inevitablemente Y entonces Lo bueno es que esto está cuajado Ya lo podéis ver Pero por dentro está crudita O sea, lo controlas mejor que con el aceite Porque tarda más en hacerse Y este de aquí Pues es más como un huevo poché Como los típicos franceses Que pones en las tostadas También está Que es Es que me da pena abrirlo Pero lo voy a abrir Mete el leo Bien ¿A qué sabe? A huevo A huevito Así que vosotros decidís Es bastante práctico O sea, es bastante Este es más fácil Este quizás más bonito Y obviamente no tiene el mismo sabor Que un huevo frito Pero sí que es verdad Que es más sano Y más saludable Entonces intentaré pillarle la práctica A ver si A ver si ese me da mejor Este de aquí Porque puede quedar chulo Ahora yo me voy a comer los huevos Este truco de aquí La verdad Yo lo hago Y aunque no es algo Que no haya visto nunca Porque lo hago Pero lo voy a leer Porque es muy curioso Cuando voy a hacer pasta o arroz Pongo el agua a hervir En un hervidor Y luego al fuego Es más rápido Es curioso Porque esto yo también lo hago Pero he hablado con mucha gente Amigos Y no lo hacen Simplemente cogen el agua Lo ponen en la olla Y esperan en la olla Los 20 o 25 minutos Hasta que hierva Y yo es como ¿Por qué? Si podrías estar ahorrando De todo ese tiempo Poniendo el agua En el hervidor Literal Os lo voy a enseñar Voy a poner dos ollas Con agua Vais a ver La gran diferencia Si tenéis hervidor en casa Hacedlo De nada Ok Acabo de poner agua En mi hervidor Y esto ya empieza A hervir Vale Esto ya está hirviendo Ha tardado aproximadamente Dos minutos Cierro Y ahora Enciendo el fuego de aquí Lo pongo al máximo Y quiero que veáis Lo rápido que hierve Voy a poner todo el agua Que ya está previamente caliente Y veréis Lo poco que tarda En volverse a poner A hervir En comparación Con poner directamente El agua fría O sea Mínimo son 20 minutos Entre que se calienta Y empieza a hervir Y ya veréis Lo rápido que es aquí Literal Si tenéis un calentador Hacedlo así Poner el agua Y para la pasta Os vais a ahorrar 20 minutos cada vez Que cocinéis pasta Ya empieza Ya está hirviendo Literal Han pasado 3 minutos en total Y está hirviendo a full ¿Tú conocías este truco? De por ejemplo ¿Tú tienes hervidor de agua en casa? Sí ¿Tú cuando vas a hervir pasta Lo pones primero en el hervidor Y hierve? A veces no Pero hay muchas veces De que sí Porque te ahorras un montón de rato Sí Y es que hay mucha gente Que no lo hace Y es como Si tienes un hervidor de agua Es que además Es que no te cuesta nada En lo que troceas algo Lo pones a hervir Y es nada Un minuto Y ya está hirviendo Yo lo que hago es Enciendo el fuego Pongo la cazuela encima Se está calentando ya la cazuela Mientras el hervidor se enciende Y entonces Cuando echo el agua Ya está hirviendo Así que probad este truco No es un truco en sí Simplemente es Acortar el tiempo de la pasta Sí Pollo Este es un truco muy interesante Porque Yo creo que lo ha sacado De un vídeo De cocina Tengo la idea De que yo lo he leído En algún sitio Dice Para que las fresas Se conserven mejor Lávalas con agua Y bicarbonato Y después Ponlas boca abajo Envueltas En un papel de cocina Y no cierres la tapa Es que no lo entiendo muy bien Porque no sé por qué He cortado parte Del comentario aquí No he hecho mal la foto Pero creo que es eso Y a mí Me suena que esto Lo ha tenido que sacar De algún vídeo O a lo mejor Es que algún vídeo Lo ha sacado de ella Podría ser también No hace mucho Creo que he visto este truco En algún vídeo De trucos De cocina Pero La verdad Es que no lo he probado todavía Así que Vamos a probarlo Las fresas es algo Que dura muy poquito Cuando las compras Si las dejas en la nevera Como que a los dos días Se empiezan a poner pochas Y es una pena Así que vamos a ver Si realmente Duran más días En la nevera Haciéndolo de esta manera Conservándolas así Y así podemos tener fresas Más tiempo Tengo aquí las fresas Que he comprado Y las voy a lavar con agua Y vinagre de manzana También se pueden hacer Con bicarbonato He leído Pero yo lo voy a hacer Con vinagre de manzana Porque lo tengo más a mano Y es lo que voy a hacer Y luego lo guardaremos En un envase Como decían las instrucciones Así que vamos allá Y un poquito de vinagre de manzana ¿Cuánto? No lo sé Y las fresas Adiós Y las vamos a lavar bien Y a frotar Para quitar cualquier No sé Olvo, bacteria Lo que sea que tenga Ya está listo Ay Dios mío Ahora lo que hay que hacer Es enjuagarlas un poco Para quitarle Supongo que Los restos de vinagre Y las vamos a ir colocando Encima del papel He tenido que poner papel de este Porque el papel De servilleta El papel de cocina Se me ha acabado Pero bueno Nos vamos a ir poniendo así Todo hasta cubrir todo Vale chicos El truco de las fresas Como veis Es otro día De hecho han pasado Un par de días Desde que las puse aquí Y no las he comido Porque literalmente Me he olvidado de ellas Y si oís algo Es que estoy cocinando aquí En el horno Vamos a ver que tal Se han conservado Con este truquito Están literal Tal cual O sea No me he acordado Que tenía fresas Vamos a ver Como se han conservado La verdad es que están Muy bien A estas alturas Como que a los dos días Normalmente las fresas Empiezan ya a estar Un poco pochas Y si que es verdad Que alguna lo está Pero es que ya lo estaba Había ya alguna pochita Pero en general Todas Les veo bastante buena pinta Excepto alguna Esta de aquí Tiene aquí Un poquito pocho Están bien Esta No sé Creo que Se podría decir Que sí Que las conserva un poco más Obviamente las fresas Son súper delicadas Entonces como que las compras Y te las tienes que comer En los siguientes dos días De hecho de aquí ya Alguna tendré que tirarla Como esta de aquí Triste y solitaria Me las voy a comer hoy de postre Pero Tengo que decir Que este truco De lavarlos Y ponerlas de esta manera Creo que sí Las conserva un poco mejor Yo creo que les alarga la vida Puede que Un día más De lo que normalmente durarían No lo sé Tardas un momento Así que sí que vale la pena Decidme si lo habéis probado Y si a vosotros Os ha funcionado o no Pero literal Lo voy a seguir probando A ver si acabo de Salgar una conclusión Más clara Pero no está mal ¿No? Esta en general Están todas Bastante bien Excepto alguna pochita Bien Me ha gustado Y esta también Me hizo mucha gracia Porque dice que Para desmenuzar el pollo Utiliza la batidora No entendía muy bien Este truco Así que Me dio por buscarlo en internet A ver si había algún truco Que fuera aparecido Y sí Hay vídeos Que te sugieren este truco No tienes que pasar Un montón de rato Desmenuzándolo Con los dedos Si no Y lo pongas Con la batidora Pues al parecer Tienes que poner el pollo caliente En la batidora Y se desmenuza En un momento Nunca había pensado Que esto podía Funcionar Y lo queremos desmenuzado No picado Así que Voy a ver si funciona Ok Vamos a probar El pollo desmenuzado Con batidora Yo lo tengo De mano Que tiene varillas Pero tengo Mi fabulosa máquina Así que Vamos a probar aquí Que tiene varillas Así que Vamos a echar aquí El pollo A ver si lo desmenuzado Porque además Vamos a hacer una receta Para mañana Probando unas famosas Recetas de taxi De tacos Vamos a hacer Noche de tacos Con pizzer y dalas Así que El pollo desmenuzado Nos viene estupendo Este lo tendréis Próximamente Bien, bien Vale Un pollo Y el truco dice Que tiene que estar caliente todavía O sea, recién hecho Imagina O recalentado Lo metemos aquí Adiós pollito Cerramos Y Vamos a callar Oye Oye, funciona Se están peleando ¿Quién va a ganar? Se están funcionando Hola Estoy flipando Funcionado Sí, sí Parece Todo el pollo Y mejor hecho que a mano O sea, aún le faltaría Unos poquitos minutos O sea, quizá un minuto más Para los trozos grandes Pero, o sea Literal Esto funciona Y yo sinceramente Cuando veo que haces pollos Menuzados Me tiro un rato ahí Quitando todo el pollo Con las manos Así que este truco Funcionó súper bien Lo tengo súper aprobado Bien ¿Tú lo conoces? Yo no Y me viene de lujo Aunque yo necesito Una mega batidora Tengo varilla De la varilla De solo la varilla Pues nada chicos Hasta aquí Todos vuestros trucos Que sinceramente O sois unos genios O tenéis Mucha imaginación Espero que este vídeo Que os haya gustado Que hayáis aprendido Algo nuevo O simplemente Que hayáis pasado Un buen rato Yo me lo he pasado Muy bien Así que si quieres Formar parte de esta familia Por favor Suscríbete Para no perderte nada Y también Envíame más trucos Envíame tus trucos Los de tu amiga Los de tu familia El que quieras A mis redes sociales Este es mi Instagram Me puedes enviar un mensaje Y decirme Para la próxima sección De trucos de los seguidores Prueba este truco de cocina Y yo lo probaré También voy a hacer El mismo vídeo El mismo formato Probando trucos De mis seguidores Pero en mi canal principal Que es de belleza Y voy a estar probando Vuestros trucos De belleza A ver que cosas Me esperan Ese también promete Así que también Os espero por allá Pues nada Yo me despido Me lo he pasado muy bien Espero que vosotros también Y os espero Dentro de muy poco Aquí En mi cocina Y probando Y desmintiendo Más cositas Bye 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 ¡Gracias!